Es la primera vez que el refri se ve bonito Ay, este No, no, mal pedo, se ve bien Tengo que des... Si dan ganas como de, ah, pues una manzanita Hay que desinfectar las frutas ¿Qué sucede hoy? Bienvenidos a un nuevo video Resulta que Omar encontró una receta Y ahora que estamos En esta nueva cocina Puedo nadar aquí Este, como saben, amo cocinar Pero en el depa que estábamos Teníamos una cocina como muy pequeñita Y cocinará muy complicado Y ahora Omar encontró Encontró una receta en el TikTok De su pasta favorita Es una pasta que me gusta mucho Y le dije a mamá que si lo grabamos Porque también hace mucho no cocinábamos juntos Y aparte, o sea, la receta Si se apetece, ¿no? Si se les hace rica, se les antoja Es una pasta cremosa con jamón Espagueti cremoso con jamón Pasta de 15 años o de boda Que te dan así de comida Con jamón Como segundo plato Esas están bien chidas Pero nunca nadie las hace en su casa No, bueno Porque ella hace espagueti Pero a la bolognesa Pero es que yo no sabía Que le gustaba tanto la crema ¿Qué necesitamos? Actitud También, eso es lo primero Actitud Una prima ¿Qué ocupamos? Para empezar Una estufa Y algo que le tengo que agradecer a Omar En donde no les explican Cómo se hace la pasta Como que ya La pasta ya está cocida Y la preparan No, hoy lo vamos a hacer desde cero ¿Ok? ¿Listo, Omar? Bien ¿Qué necesita? Cebolla No vamos a usar toda la cebolla Pero bueno Cebolla Necesitamos Solo vamos a hacer una No vamos a hacer las dos Porque si no va a salir un chorro de espagueti Y luego ni te lo tomen A mí Algo muy importante quiero decirles Es que me gusta consumir México Y consumir México es bien importante Para la economía de nuestro país Y de todo Entonces, bueno Tenemos pasta de espagueti Que la encuentras en el súper Ajos Cebolla Cebolla Ah, ocupamos solamente jamón Crema Crema Rebaladas de queso Se supone que nada más hay dos Pero vamos a hacer una más Le traje una más Por si quería que quedara más cremoso Jamón Queso Queso abadón Queso amarillo Ah, perdón Tráete la pimienta que está en la mesa Y vamos a necesitar ¿Y cuánto de jamón? De jamón O es como el gusto Es al gusto Porque es, o sea Yo vi que en el video Que ponía como seis Se tiene que cortar en cuadritos Y los cortaba en cuadritos Pero seis rebanadas es muy poquito Ahorita te vamos a Ahorita vamos a agarrar un poco Pues necesito que más bien Es cuánto jamón quieres que tengas en tu pasta Ajá Ok Porque al final la pasta la puedes poner Con la crema Y no hay pedo Lávate las manos Yo ya tengo limpias Que limpias mi crache Lávate las manos Si me lavo las manos Pierde el sazón Violeta Ocupa una costrita de mugre Omar Lávate las manos Ya me amarré el cabello Porque también es muy importante Amarrarse el cabello Cuando vas a cocinar Para que no se metan los pelitos En el Pero tienes cinco gatos En la cocina No, pero los gatos no están aquí Están afuera de la cocina Porque en esta cocina Gracias a la puerta de la cocina Podemos poner a los gatitos El agua Es muy importante poner agua Y no puedes Regla número uno Para la pasta Omar No puedes Poner la pasta a cocer Hasta que no hierve el agua Si tú pones la pasta ahorita Y se calienta el agua Y así Lo único que estás haciendo Es que se bata Y ya en lugar de que quede Como que se bata Se hace como un puré En la casa Tengo de distintos tipos de aceite ¿No? Aceite vegetal De coco Y de oliva La realidad es que El que más uso Es el de coco Para cocinarlo todo Porque es el más sano Dentro de lo que hay Entonces Le vamos a poner aceite de coco Ajá Ya esta agua Ya está casi calientita Porque la pusimos a calentar Antes de empezar a grabar Ajá Toma solo una cucharadita Del aceite de coco Y le pones Y Para poder sazonar Las La pasta Le tienes que poner cebolla ¿Cómo hacemos la cebolla? Mira Para la cebolla Las cebollas tienen muchas capas Ajá Ya sé Yo lo vi en Shrek ¡Qué bonito! Shrek me enseñó Que las cebollas Tienen muchas capas Ok Entonces Pacas no Capas Dije Tienes que quitar Un pedazo La colita de enfrente Y la colita de atrás ¡Ay qué fuerte! Y mira La primera capa Es muy importante Que se la quites Siempre A las cebollas ¿Así? Siempre ¿Por qué? Porque Esta cebolla A lo mejor la lavamos Y lo que tú quieras Pero Estuvo en el súper Entre que llegó Entre que no sé qué Entonces se quedan muchas cosas En la primera capa Tomas el pedazo Y se lo echas a la olla Que ya está hirviendo Y hay que echar la pasta Así Métela Con cuidado Exacto Muy bien ¡Híjole! Ahora sí ya se ve Y uno aventándolo al de ¡Híjole! Ok Y ahora Así o más Ya, ya Ya está fuego fuerte Y ya está hirviendo Que tiene que ¿Cómo sabes que está hirviendo? Porque A ver Están saliendo burbujitas Esas burbujitas Ese ¿Cómo? R Esas burbujitas Son las que nos indican Que ya está hirviendo Y como ya está hirviendo Ya podemos Echar la pasta Acuérdense No echen la pasta Si no está hirviendo El espagueti de abajo Ya está empezando a ablandarse Entonces En el momento En el que empiece a ablandarse La pasta se dobla Y ya puede entrar Todo en la olla Ahí va Ahí va Ahí va Y mientras nuestra pasta se hace Vamos a cortar el jamón Y a preparar la pasta cremosa Ok Es muy importante Que el espagueti Que lo primero que pongas a hacer Sea justamente la pasta Porque en todos los videos Te enseñan la pasta Ya hecha ¿Ves? Mira Ya está entrando toda la pasta Mira la duda que tenía Omar De cómo es que todos Los tallarines Digo todos los tallarines Todos los espaguetis Entraban Te voy a dar una pasta tallarín Te voy a dar bien Una tallarín Ay Qué grosero Una pasta cariño Una pasta cariño Así Ahí está Perfecto Ya entro Entonces La dejamos ahí Aquí No la tapas Nunca No, no, no No se tapa Ahora Como ya empezó a hervir Este Mucho Siempre La pasta Se cose mejor a fuego Más lento No tan rápido Ahí la dejamos Ponte en tu temporalizador Diez minutos Por favor Hola, hola Debo la cabeza Bueno, bien Entonces Ahora el jamón cariño Agarra un buen monchecito ¿Así? No más O sea, está cañón Así o más jefa Para que te quede chida Así o más jefa Sí, yo creo que así A ver Ajá Ahora fíjate bien Trata de ponerlas Lo más Este Juntas posibles Parejitas posibles Ajá Primero las vas a cortar En tiritas así Y luego lo volteamos Y haces cuadritos ¿Muy delgaditas? Eh O por ahí Un poco más delgada ¿Por qué? Por ahí Llega hasta abajo Exacto Muy bien ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y es el terrario de Aslan Ahora Omar pasó Procedió a cortarle El jamón Y mientras Omar corta El jamón Vamos a abrir la cama ¿Te parece? ¿Saben qué deberíamos De grabar? Un Que Tata nos enseñe A hacer el cocimiento Ay, por favor Y lo traemos aquí A la cocina ¿Qué pasó? No, mi amor, no No estés de chismosa Tiritas Ok, ya hiciste esto Mira, ya lo cortó En estas tiritas Ahora lo vamos a voltear No, no, no Yo, yo Por eso Pero para que luego Tú continúes Es muy importante Que le agarres Completo Para que empieces a hacer Cuadritos Que llegues hasta abajo Ajá Es muy importante Vas Agárralo bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Púchale de aquí Esto que está haciendo Como va de meter la boca No sé Mira nomás Te pasas una bolsa Para el bote grande ¿Qué necesitamos? Crepa Dos de crema Dos de estos Ya le pusiste la cebolla ¿No? Ya Ahora Que igual la salsa Es muy fácil ¿No? O sea Es un mix fácil Te doy una cuchara No, pero era una taza completa Por eso, mi amor Esta Son dos tazas Ajá Por eso Le vas a echar dos de estas Porque las has hecho así, ¿no? Sí, pero te voy a pasar una cuchara Para que le limpies bien Vamos a hacerla hecho Sí ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El amor no existe Son los papás No manches Saludos a los Caligari Somos sus fans Somos sus fans Seses Sus fans seses A ver Estoy rascando, ¿eh? Sí, pero mira Una técnica buena Que te puede funcionar Para rascarle Es que Tomas la cuchara Y le das como la vuelta Eh, no, gato ¿Quiere crema? Es aquí No, no te voy a dar crema Ya la me saqué Me huele los dedos por aquí Yo la verdad es que traje más crema Por si sentíamos que le faltaba un poco Le voy a poner la mitad de la otra Yo siento que le va a faltar un poco ¿La meto así o le hago un morrito? No, solo aviéntalo Nada más que Pero bonito Entonces nada más dijo aviéntala Este creo que jamón es suficiente, ¿verdad? Sí Entonces mira, para que ya no nos estorbe Toma Pon esto Ahí ve Venga, a ver Y esto Si tienes que ir limpiando la cocina, Omar Porque si no Esto termina siendo un relajo Y luego ya no queremos limpiar Ahora ponemos sal Esta sí con singular alegría Un poco más Exacto, así Listo ¿Estás listo? Ya tenemos todo aquí La cebolla, el ajo, todo Ajá Venga ¿Qué ha pasado? Que no bajo la cebolla Según yo esto ya está Préstame el trapito Cariño, necesito un hombre fuerte No, pues vaya madre Porque yo estoy más flaco que tú A ver hijo Tú agarra de abajo Tú gíralo de arriba Exacto Ya, gracias Huele bastante bien Huele Justo huele Justo huele a la boda A 15 años Ya tenemos nuestra salsita cremosa Y ahora lo que vamos a esperar Es a que la pasta termine de hacerse Ya se dieron cuenta que Mira, el ajo ya lo podemos guardar Porque ya Se finí Este ya lo ocupamos, ten Guárdalo Esta ya también se puede ir a lavar Porque ya la ocupamos Nunca va a pasar de boca Podría ser una gran pasta para foranos, ¿no? Sí Para foranos De hecho sí, porque es bajo Es buen producto, baja calidad Digo, bajo Buen producto, bajo precio Bajo precio Y aparte es fácil de hacer Ajá Entonces ahorita Ya nada más vamos a necesitar El jamón Que hay que ponerle a la pasta Y la mantequilla Y la mantequilla Y la mantequilla Y la pastita cremosa Que ya tenemos la salsa cremosa Pero hay que esperar a que termine la pasta Oye, falta calentar un ¿Un qué? Para cocinar eso Ahorita lo cocinamos Permítanme Lo voy a hacer mejor en el vidrio Una, dos, tres La pasta señoras y señores Está lista ¿Dónde aprendiste eso? Me lo enseñó Andrés de León Que es un gran chef amigo mío Él te dijo No, pues yo quedo pegado Pero tiene que ser en vidrio Ten, mira, pruébala Date cuenta También eso puede ser de otra manera No está guanga Pero tampoco está durísima 55 y 57 y 84 Por una olla Y te llevas tres camas ¿Una olla tres camas? Qué pedo Todo bien Vamos a cerrar en esta Para tener mucho espacio Y queremos agradecer a Jadecook Gracias a Jadecook Todo en mi cocina es así Aquí podemos hacer una bunda ¿Una qué? Aquí podemos Espera si no me viste Aquí podemos hacer una bunda Una bunda Diría Tata Calabereo, calabereo Esta mano no está buenísima Ok, ya tenemos nuestra Suba rollita aquí Por apoyo ¿Qué pasó? Gracias a Jadecook Sí, así Sí, Jade Y sin margaras Te llevarás Una autógrafo de bonita Y una olla ¿Cómo grabamos tú? Entonces tú das cuenta Que ya Voltea para arriba Violeta Le duele el cuello Para arriba ¡Hola! Entonces ya le escurrí Toda el agüita, ¿no? A la pasta Pero si tiene que venir Tata Y nos tiene que enseñar A hacer el cocimiento Sí, eso sí era buenísimo Además, fue una sección De la comida típica De donde vive Tata De Cuba ¿Ah, es de Cuba? Sí, él es cubano Apenas se da cuenta Yo pensé que era puertorriqueño ¿Estás viendo qué habla Tierra del tiempo? Yo pensé que era puertorriqueño ¡Ay, qué maligna lengua! ¡Qué lengua tan maligna! ¡Ay, Raulito! Yo soy un señor de alfa Yo soy un león Soy un león Entonces vamos a tomar Mis súper quinzitas Ah, pero allá tengo otras Espérate Pero mejor tú le dices ¡Ay, Dios mío! Raulito ¡Lo mío, Raulito! ¿Pero qué te pasa? Yo soy una persona De mayor edad Es que es imposible No amarte, amarte Huele, huele Sí, ya huele, ¿verdad? Huele, huele Huele de leche Ahí que huele Entonces Ya tenemos la pasta lista Escurrida Y sin la cebolla Salsa Cremosa Liste Mantequilla Y obviamente El jamón Que picamos Te amo, huele Te amo Ok, ya tenemos nuestra vallaga Bueno, entonces Estamos esperando Que caliente nuestra ollita Para poder ya poner El pedazo de mantequilla Que lo podemos ir cortando En lo que se caliente Le vamos a cortar Una parte generosa De mantequilla O sea, date cuenta Es un buen pedazo Abundante Esta Esta Que empieza con G Y termina con A Es mi favorita Porque esta Sí, sí sabe a mantequilla Porque luego hay unas cosas Ahí que saben Medio extrañas Y yo compré Mantequilla Sin sal ¿Por qué? Porque la sazón Se la vamos a dar Nosotros Entonces No necesitas Que ahí traiga sal La mantequilla Entonces Tomamos un gran pedazo De mantequilla La mantequilla Y en ese mismo momento Pones el jamón Porque para que le dé El sabor Súper chingón Necesita Que el jamón Este como doradito Cuidado Pero a la olla Omar A la olla No No, brincaron Algunos Sacrilegio ¿Verdad que no? No hay ollas No Porque ahora sí Vamos a hornear Omar Vas a aprender a hornear Yo no Unas galletitas La cañera está cocinando Ya me cansé Estar parado No seas payaso No es lo malo Te lo juro Mira mis piernitas Pero voy a hacer El ejercicio Que en la supondaria Me hicieron aprender Hay que esperar A que el jamón Se dore tantito Porque La mantequilla Apenas está haciendo Su efecto ¿Ok? Como traemos Las manitas Limpias Podemos meter Las manos También si les traes Puercas Mete la mano Ay, puerca No Como está caliente Pues se te va A quitar el germen De la mano Con el agua Huele a sandez No, pero huele rico O sea, huele como Esa No le pusiste Efecho ¿Verdad? Es la pura mantequilla Es que huele O sea, huele como Si hubieras puesto crema Huele cremosito Pero es mantequilla Todavía no tiene crema Ya empieza a agarrar Otro colorcito Miren, acércate Acércate mante Acércate mante Acércate mante Miren Ya empieza a agarrar Como un colorcito Más doradito El jamón Y aquí pues ya tú decides Qué tan dorado Quieres el jamón Y vertimos La torre Pásame la crema Y obviamente Sigue prendida El fuego ¿Verdad? Sí, pero le bajé Ok Le bajé Para que no se te queme Porque Como ya empezó A dorarse De más el El Jamón Para que no quede Quemadizo O así Vas Échasela Pégale, pégale Para que salga todo Este la hizo Me lo voy a llevar al teatro ¿Listo? Qué rico Mami, se ve Riquísimo Esta era la olla Perfecta Si hubiéramos hecho En otra olla Más chiquita No hubiera funcionado Ya está mi vida Ya Ya Eso Muy bien Perfecto Listo Ahora ponlo ahí A remojar Para que sea más fácil Ah, muy importante Como la La Uy, qué rico Sabe a boda, Omar Estaba fría La crema Ahorita lo que hay que esperar Es que hierva tantito Aquí, ¿no? A que se caliente Entonces Le bajamos Para integrarlos Para poder integrar Todo Y ahorita Ya le he subierto Y aquí otra vez Tip, niños Si ustedes tienen uno Como este La clave Para que te duren Muchos años Es que en el momento En el que usas Las aspas Las laves Es muy importante Pero muy importante Y aquí nos faltó Un ingrediente Que ahorita Les voy a contar La historia Porque nos hizo reír Mucho más Ayer en el súper ¿Yo? Sí, tú Pero yo no fui al súper Por eso ¿Cómo? Ahorita te enseño Déjame Termino de lavar Mis aspas ¿O se te dio risa Mi ausencia? No Otra cosa Que tienen que saber Es que para que Las cosas agarren sabor Siempre tienen que hervir Siempre Y la sal O la sazón O el condimento Que le vayas a poner Se pone cuando Está hirviendo Eso le da Justamente Jamón La crema Ajo Pimienta Y aquí es donde Nos paramos ¿Qué dice? North North Ajá North Muy bien Y yo Me boté de risa Tres horas Porque fíjense Mira Omar Te presento A North Ah la mierda Se escribe North North Pero cuando yo leí North Dije ¿Qué pedo con esto? Nos faltó ponerle este A nuestro querido North Se escribe North Que es una marca North Entonces Sabíseme No manches Yo considero Que no lo va a necesitar Si no te voy a necesitar Huele bastante bien Vamos a probar ¿Estás listo? Porque esto ya hervió Pero con el jamón ¿No? Por eso te dice Que una cuchara Güey No necesita el North Está espectacular ¿Masal? Está espectacular No necesita masal ¿Estás de acuerdo? Y así Es como hicimos Nuestra deliciosa pasta Ahora Sabe delicioso Deliciosa Ahora fíjate Esto ya está Ya Ya hirvió Ya se integraron Todos los ingredientes Esto ya está Entonces Tenemos que pasarla A un super topper Así que Señora Si usted no No, no, no Mejor ponlo aquí A ver A ver hijo Híjole No Es que siento que Si tú me la detienes Mejor tú empújala Vas Nada más que Mejor pon tu teléfono allá Porque no se vio el momento bonito Donde echaste la pasta Al topper No manches Quedó Espectacular Sabe muy rico La verdad ¿Estás listo? ¿Ya te lo vas a servir? Este que hace Como una hora Desayunamos Y no tengo hambre Ah bueno Pero ya quedó Ok Entonces Mira Aquí está la clave De las Jadecook Se llama antifodongas O sea La tienes que lavar ¡Ahora! A ver Entonces Ahorita Ya quedó La tapita está acá Voy hijo ¿Qué pasa? Y no hay que meterlas Al refri Luego, luego No Yo la tapo Porque si no Estos niños Me van a dar baje Pero mira La dejo un poquito así Para que respire No lo No lo cierro herméticamente Cuando está así de caliente Porque jodes los toppers Eso es lo que jode A los toppers Tú ven acá Espérame Déjala muy olla Porque si no Bye Me voy a echar A perder una olla Por un espagueti La bella Entonces Ahorita que todavía Está calientita Mira Si está Todavía está calientita Entonces Mira Es súper fácil Es súper fácil La bella Ahí voy papi Mira Es como se le despega Todo en chinga Ahí está Ahí está Ya prácticamente Está limpio Hasta las cosas De acá Si se le llega A marcar Se le quita Todo ¿No? ¿Eso no? Ok Son sus 15 años Son sus 15 años De la borda Digo de barata De la barata Ahí está Mira Ve No pasó nada Así como En tus días de descanso Así como Viste que hicimos la pasta Y que la escurrí Esa misma pasta Sin ninguna salsa La puedes meter En un topper Y la dejas En el refrigerador Es muy fácil Es muy fácil Que llegas No sé Tienes sueño Pero tienes que hacerte de comer Lo único que necesitas Es de haber descongelado previamente Carne molida En porciones chiquitas La puedes comprar en el súper Y que te la porcionen Que te la dejen chiquita O la compras en el súper Y la porcionas En bolsitas resellables Porcionas la cantidad de carne Que vayas a usar Y la congelas Entonces Si ya sabes Que te va a hacer boloñesa Cuando regresas de la escuela O del trabajo O de lo que sea Como marques un nuevo Este adulto Este Que está jugando con la gata Y no pela lo que estoy diciendo Pero si no se lo volveré a explicar Lo que puedes hacer Justamente Es ya tienes la pasta lista Ya tienes esta que te salva Perfecto Y Del congelador Antes de que te vayas Bajas O subes Dependiendo de donde tengas el congelador La porcion de carne Que vas a hacer Lo único que tienes que hacer Es tomar una olla chiquita Le pones un pedacito de mantequilla O en su defecto Aceite de coco Sazón O sea Coces la carne con eso Como lo hicimos con el jamón Le pones pasta Le pones esta que te enseñé De boloñesa Y en 15 minutos Ya tienes una pasta deliciosa Para cenar Entonces Es cuestión de que se pongan Como súper creativos Pero Aquí nos tardamos Porque la pasta no estaba cocida Y hoy Quisimos enseñarles Cómo hacer la pasta Desde cero Ajá Para que ustedes Aprendieran a hacerlo Pero si tú ya tienes la pasta Cocida en tu casa Es la vida más simple ¡La tenemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!